Hola gente, bueno, entre piso en seco, ¿cómo construirlos? ¿En qué caso es bueno implementarlo? ¿Cuál puede ser su ventaja? Les vamos a mostrar en obra y vamos a hablar y dejarlo listo para poner el porcelanato. Así que, vamos a eso. Bueno, entre piso en seco. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué podemos optar o el cliente puede optar por un entre piso en seco? Bueno, puede pasar, por ejemplo, que el cliente quiera hacer una construcción en un segundo piso, como es este el caso. Y, bueno, tengamos una losa de la cual hay que hacer una nivelación, o sea, emparejar el piso, dejar todo a nivel. Esto es porque, bueno, generalmente una losa de un techo tiene sus caídas para verter la lluvia que se va encajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros estaríamos cerrando ese ambiente, entonces es una buena opción hacer un entrepiso como es la ocasión. Lo bueno y la ventaja de esto es que tenemos la posibilidad de pasar todos los caños de agua, de baño, de desagüe, por abajo de este entrepiso. Es una opción muy buena, como puede verse, para no tener que romper la losa, para no tener que romper la losa, a la misma vez se nivela todo y queda todo perfecto. Haciendo todo más sencillo de distribuir, más sencillo de pasar y demás. Así que, si bien es un trabajo importante, está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, como siempre yo les digo, yo les muestro cómo yo trabajo. No quiero influir en nadie ni decirle a nadie cómo se hace un trabajo, sino que yo muestro cómo resuelvo con esta construcción en seco que nos reúne y al que le sirva bien y al que no, bueno, se seguirá formando y lo desechará y encontrará su mejor forma de resolverlo. Bien, primeramente nosotros lo que hacemos es tirar los niveles con láser, con un nivel láser. Nosotros para nivelar usamos el nivel láser y el nivel de mano, el simple nivel de mano de albañilería. Vamos tirando con el láser todos los niveles, vamos marcando todos los niveles y ya después empezamos a hacer columnas. Estas columnas van a tener la finalidad de nivelar y también de darle fortaleza a la estructura. ¿Cómo hacemos estas columnas? Bueno, simplemente con dos perfiles U, uno enfrente del otro y perfiles C dándole la altura que queremos. El perfil de abajo va a ser el que vaya acompañando y dibujando la losa y el de arriba es el que tiene que quedar perfecto a nivel. Ven acá, se puede apreciar los dos perfiles U, uno enfrentado al otro y perfiles C cortitos con la medida justa. Ven como hay partes donde un perfil U con otro perfil U está cercano, aproximadamente 20 centímetros y en otra parte del otro extremo se ve como 30, 35 centímetros. Bueno, eso es por este desnivel que hay, ¿no? Con estos perfiles C vamos acomodándolo. Bueno, estas columnas las van a fijar al piso con tarugos o con algunos anclajes químicos, si es de ser posible, si el bolsillo lo permite. Y bueno, las medidas van a ser cada 60 centímetros es lo que usamos nosotros porque después ponemos cada 40 centímetros unos en el sentido contrario, ¿no? Dibujando cuadrados de 60 por 40. Obviamente también hay lugares, por ejemplo, ahí se puede apreciar donde van los caños que tal vez haya que tirar un poco de magia y hacer una medida distinta. Para estos perfiles que van en sentido contrario, o sea, si las columnas van de forma vertical, los perfiles que ponemos de forma horizontal los hacemos con perfiles C recortando simplemente la parte del canto para que encastre, ¿ven? De esta forma, para que encastre justo en estas columnas. Eso todo lo atornillamos bien con tornillos T1 y bueno, después todo en conjunto, trabajando todo en conjunto agarra una firmeza realmente bárbara. Esto también evita que cuando pisemos las placas en donde hay unión, estas se deformen por no tener algo fijo, algo que ponga resistencia abajo. De todas formas, también después va otra placa en sentido contrario que más adelante explico. ¿Ven? Acá le estoy mostrando cómo utilizamos los dos niveles, ¿ven? Todo excelentemente a nivel. ¿Ven? Miren. Un trabajo hermoso. Realmente el que hicimos acá, muy lindo trabajo. Al menos nosotros y el cliente está muy satisfecho. Acá quería mostrarles, ¿ven? Las columnas abajo, la placa y acá tenemos la placa. Arriba de fibrocemento que ven que la colocamos distinto. En un sentido contrario. Entonces es otro tipo de firmeza, de sujeción. Lo que nosotros en este caso hicimos es poner un doble emplacado de OSB de 9 milímetros. Teníamos justo placa de 9 milímetros. Entonces ponemos una placa de 9 milímetros y arriba otra más de 9 milímetros en un sentido contrario, como les digo. Y arriba de eso, una placa de fibrocemento de 15 milímetros. El fibrocemento lo ponemos del lado áspero, para arriba. Para después poder pegar la cerámica correctamente y ésta se adhiera bien. Otro detalle constructivo importante, esas bandas acústicas. Estas mismas, ¿ven? Esto hace que no tenga tanto golpe el caminar. Es un detalle que es para tener en cuenta, para evaluar. Bueno, y como dije, todo finaliza con el fibrocemento de 15 milímetros. Así que estaríamos logrando 9 milímetros más 9 milímetros de las dos placas de OSB. Que podría ser, y es muy utilizable, una placa directamente de OSB de 18 milímetros. Y arriba la de 15 milímetros de fibrocemento. En el sector baño también es importante poner un papel hidrófugo para proteger un poco más la madera. Aunque nunca llegaría la humedad por la cerámica. Pero de todas formas, la cerámica más el fibrocemento, ¿no? Pero no está de más. Así que nosotros al menos vamos a hacer eso. En el sector baño, papel hidrófugo. Bueno, gente, espero que les haya servido. Les mando un saludo a todos.